¡Cierra coveta! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es un placer tenernos a todos acá, muchísimas lindas en Santa Fe, venimos hace muchos años y nos cuesta demasiado, estamos muy felices. ¡Vamos los bastos! ¡Vamos los bastos! ¡Vamos los bastos! ¡Vamos los bastos! Concreto de visión, tapado de dolor, mi vida sin vos, es como saltar, saltar desde el cielo y sin agua del mar, estoy contento porque sé que no estás, compadre y un miedo, ningún hospital, me alegro por vos, me tengo que ir, la chica de blanco llegó, por mí. Eso que estaba bien, fueron más mentiras para volverte a ver, y así sos vos, y así sos yo, somos la distinta mujer, eso que estaba bien, fueron más mentiras para volverte a ver, y así sos vos, y así sos yo, Só sos yo, y así sos yo, y así sos yo, y así sos yo. Eso que estaba bien, fueron más mentiras para volverte a ver, y así sos yo, y así sos yo, y así sos yo, y así sos yo, y así sos yo. ¡Gracias! 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 Somos la distinción del pie